Con orgullo Corredo en alto la bandera Salazar Es aliado Al cartel del señor Chapito Burman Quieren otro poco de información Con gusto ahorita les diré yo Su nombre es Alfredo Salazar Justiciero O el pelo es como lo quieran llamar También responde Al muñeco trozas sirven de apodar No importa es la misma celebridad El que libera esa organización Le dicen la gente nueva En Chihuahua Chinipas por cierto es ese lugar Fue nacido Quieron vida al Alfredo Salazar El destino a Sonora lo llevó Este escrito que el muñeco nació Especialmente pa' mandar Y hasta Navojoa Se va el corrido Señoron Alfredo Salazar Ánimo Su compa es Garamaya Navojoa Por su causa todo controlado está No permite Injusticias esas no deben pasar Tiene el apoyo de otro gran señor Miles de respetos pa' ese viejón Saludos para don Adán Hay dos, tres Que se asustan al oírlo mencionar A perderse Se tiran nomás Se escuchan Salazar No es miedo A eso se le llama pavor Salieron ruidos del territorio Y no creo que quieran regresar Finalmente Del corrido yo me paso a retirar Pura gente nueva El equipo que no deja de ripar Hay nomás para que se den un quemón Me vuelvo a recargar lo del inicio Pura bandera Salazar Tiene el pie que no deja de ripar Música Bien Música Música Plasticando Música 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 Gracias.